¿Qué día es hoy? Sábado No llores No estés triste Yo ya me voy Van a venir a prepararla, por favor esperen afuera Yo también le hice una comisa a su hija y voy a cumplirla A usted Dios lo va a castigar El cadáver de Eva Perón Es ya absoluta y definitivamente incorruptible La convirtieron en una momia No hay un solo cuerpo Son cuatro ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche Soco la hora de que yo hable Y que cuente la verdad ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¿Qué mierda sos? ¡Habrá! Soy periodista Dígame, coronel ¿Es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante Y nosotros somos parte La flaca se va Se va a descansar La flaca se va a descansar La flaca se va a descansar La flaca se va a descansar